Sí, buenas tardes queridos amigos. Ya hace 33 días de combinamiento y esto ya es muy difícil sostenerlo. Está uno haciendo aquí cositas en casa, en tu pequeño estudio, pero pensando continuamente cuándo podrás ir al taller. Pues un escultor no puede estar sin estar en el taller. No es como la pintura que en cualquier sitio puedes hacer tu pequeño cuadro. Yo espero que esto lo arregle sobre todo para las personas mayores, para los escultores mayores de 30 años, que tengan consideración con nosotros y que se nos arregle pronto esto. Buenas tardes.